Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Oh Padre Celestial, en esta nueva mañana no vengo a pedirte nada. Quiero contemplar la generosidad que tienes conmigo al permitirme despertar en un nuevo amanecer. Te amo, Señor. No tengo palabras para explicar lo feliz que me haces tu presencia en mis días. Gracias, amado Padre, por llenarme de esa paz y tranquilidad que tanto buscaba mi atormentada alma. Te amo mucho, Padre mío. Te doy las gracias por haberme permitido descansar tranquilamente toda la noche, porque me protegiste mientras me encontraba recuperando mis energías. Gracias por haberme regalado el don de la vida. Gracias por protegernos de todo mal mientras nos encontrábamos indefensos. Gracias por poder hablar contigo y aumentar mi fe. Oh Padre Celestial, te damos gracias por todas las cosas buenas y bellas que nos das. Señor, en ti deposito toda mi fe y confianza para que haga de mí tu fiel servidor y dame tu bendición. Gracias por este día, por ayudarnos, por protegernos y guiarnos por el camino del bien. Gracias por bendecirnos, Señor. Hoy te doy gracias por este nuevo día, por llevarme de la mano y ayudarme a mí, a mi familia y a mi prójimo. Gracias, Señor. Fortalece mi espíritu. Nuevamente quiero pedirte que purifiques mi alma, cuerpo y mente. Enseñame el camino de la verdad. Aleje el pecado de mí y manténme bajo tu protección. Permíteme que este día esté lleno de bendiciones. Que aquellos que tienen hambre puedan saciar su apetito. Que quienes padecen una enfermedad se recuperen rápidamente y aquellos que necesiten de tu amor reciban tu afecto y cariño. Protégeme en todo momento y no permitas que la maldad llegue a mí. Padre, por favor, libra mi mente, alma y corazón, guiándome en todo momento, convirtiéndome en un ser de luz y dándome tu santísima bendición. En este nuevo día, ayúdame a entregar mis angustias y mis necesidades en tus manos. Permíteme que tu dulce amor me acompañe siempre a dondequiera que vaya. Danos fuerza para cargar nuestra cruz. Que la justicia, el perdón, la fraternidad y la misericordia esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos este día. Haz de mi corazón un corazón noble y puro, que esté abierto a los más nobles sentimientos. Siembra la fuerza para amar a mis semejantes, en este mundo convulsionado en donde hay mucha maldad. Haz, Señor, que triunfe la paz y el amor. Somos tus dignos devotos. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a aumentar nuestra conciencia para establecer buenas relaciones con las personas que se me acerquen en este día. Oh Padre bendito, escucha mi voz. Está atento a mis ruegos. Aléjame del mal. Apártalo de mi camino. Aparta de mí a todos quienes pretenden hacerme daño. Yo sé que tu corazón se conmueve. Mírame con ojos de bondad. Bendíceme, Señor, y guíame por el camino justo. Tú que eres bueno y santo, Señor. Oh Padre mío, no permitas que mi corazón se llene de sentimientos negativos. Dame fuerza para no caer en la tentación. Dame luz para ver lo malo dentro de lo bueno. Y no me deje llevar por el momento. Llena mi mente y mi alma de luz, de amor, para alejarme del peligro. Te ofrezco mis manos para que las tomes con las tuyas, Señor. Son manos trabajadoras. Señor, sabes que con ellas produzco para llevar a mi hogar el pan de cada día. Por favor, protégenos y haz que tu infinita misericordia ampare a toda mi familia de cualquier infortunio. Todos con humildad te ofrecemos nuestro trabajo. Bendícenos. Oh Padre celestial, tú que escuchaste mis peticiones, tú que todo lo he pedido, me lo has concedido. Derrame en mí todo lo bueno. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz Señor con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. No permitas, Señor, que se sequen los corazones de los hombres. Que ven en las guerras las soluciones a sus problemas, la solución de sus principios, sus apetencias personales. Dale, Señor, entendimiento y hazle reaccionar por el bien de la humanidad. Derrama, Señor, tu amor infinito para todos los pueblos del mundo. Padre, me declaro culpable. Pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Y sé que sólo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Porque sé que, cuando confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo no los perdona. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.